Inicia tu campo, abriga el camino A donde lo que pides te quiera en un altar Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Ven miserando, la crezca les ha usado Al pie del cal y canto, la luna cuando pasa Ven miserando, la crezca les ha usado Tu amor es una estrella, con tu heredas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la llena, sos la dueña de mi alma Sos mi luna de mi alma Acércate a la llena, sos la dueña de mi alma Con mi luna cautiva, me besa y se va ¡Aloja! ¡A los cinco amarillos, señores! ¡A los cinco amarillos, señores! ¡A los cinco amarillos, señores! enamorado, que yo la mi guitarra soy yo solo el saúl salto. Es mi infinidad en mi escuela del río y en el vato, y una noche serena prendida en mi cantar. Es mi infinidad en mi escuela del río y en el vato, y una noche serena prendida en mi cantar. Yo no estoy de vuelta, ni de los países de la huella, hay músicos que ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto con un corromañero, ayer me calicando a orillas de Saúl sal. Tuve que hacer un alto con un corromañero, ayer me calicando a orillas de Saúl sal. Tu amor es una estrella, tu eres la mi guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Más cerca tierra, jefa, sos la dueña de mi alma, sufrido la tuya. ¡Si no amo! Más cerca tierra, jefa, sos la dueña de mi alma, confío con la cárcel, que me besa y se va. Más cerca tierra, jefa, sos la dueña de mi alma, sufrido la tuya. ¡Si! Buenas noches, queridas. La primera vez que estamos aquí en esta maravilla de Tecnópolis. Qué maravilla sentirnos que le estamos cantando a ustedes, pero al país. A esta Argentina maravillosa. A esta Argentina que baila, que canta. Qué lindo estar aquí. Sinceramente le agradecemos a la gente que nos ha propuesto esto. Tan lindo. Que vengamos a mostrarles lo que es Córdoba. Esta samba de Chango Rodríguez, la que cantamos. Luna cautiva, una de las primeras que hizo. Y Córdoba, el norte de Córdoba, el norte donde vive el Choya, el Lionel, la casa de los Pachecos por allá. Ahí hay que ir. Hay que ir porque están los mejores cabritos en esa zona. ¡Fee! Quilino. De Anfune. Mansilla. Y seguimos San José. Tulumba también, Tulumba. Los cabritos ya ahí vienen salados. Porque el pasto es de la salina. Por eso, eh. Solamente le echan un poquito de pimienta. ¡Al norte cordobeno vamos, señores! ¡Así! El Santiago, la chenarera, tiene la gracia que ya mantiene. Después lo escuche. Esta que traigo. El fondo del blanco y bordo. ¿Ves? Él me encontré. El vapor y yo cantó. Pero luego me acompañaba. ¡Eh! ¡Qué motor! El pasado en la fuente con guitarra y bombos. Vamos sin mandolín. Y sepan cómo se toca la chacarela. ¡Pudichilín! Y si quieren conocer, todo el mundo dice cómo no hay nada. Voy a grabar un pedo de cara. En mi dormido tiene el compás. El soldado, el propósito, son los orgullos, para cantar y bailar. A los vagos, pero no tocan. A tus grichos, a tus tocas. Y por un parque de cincuano de domingo, salga a bailar. A los bichos, con barrigores, yo solo la quiero recordar. El pará, con pará, es porque no está en la variedad. No sé cuál es el tiempo ni pago, la cadereamos como el que va. La mano toda, toda. No es seguro que por mi norte, el que no creo yo no morirá jamás. Es un fuego que aunque lo apague, por el universo renacerá. Tantas, mantiendo y futuro, la cadera, la cadera, la marca y tu comas. Otegué en el suelo como un montón, quizás lo llevas a patria. El suelo se cuasta cruz del ejército, sobre el monte, turma y todo mal. La cadera, con chicas caderas, la cadera, la cadera, y la cadera, la cadera, la cadera, y la cadera, con acción, el suelo, el griego y la creencia. Y después, que viva siempre, por tu ropa, de corazón. Por Jesús, Marías, con planta, aquí tendría las heridas, no y en las noches, no se encorregó, todo mi norte también cantó, todo el canto es de verdad, no hay nadie que lo pueda detener, es la voz que nace del pueblo, vive en esencia de nuestros dedos, y no para comparar, todo el mundo es de la variedad, no sepan que por mi pago, ya caeríamos lo cual que va. Bien, en alto el aplauso, arriba, 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 todas las palmas, en alto el aplauso, el Meco, Víctor Hugo, Leonel, El Choya, estos son los cuatro de Córdoba, siguen, siguen, pero antes no queremos contarles que van a estar en Jesús María, en Coquín, en Villa del Soto, en Tunumba, entre otros, y además se van a tomar un respiro y que van a dar una boquita por Madrid, por España. ¿Se van a España? En enero también, recorren los festivales de nuestro país, señoras, señores, esto es Argentina Baila. Bueno, vamos a despedir a nuestro jugador fuerte, el aplauso, Melinda Casareto, Aldi Valesca, Machupié, Equiparte, gracias por la banca, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, el próximo sábado la cita es aquí obligada a estar con nosotros, Kuti Carabajal, Néstor Garnica, el Chango Spasuk, y el homenaje al grande, al queridísimo Vitillo Ábalos. Señoras, señoras, los esperamos aquí el próximo sábado. Claro que sí, no te olvides que el gran premio son 100.000 pesos para cada uno de los bailanines, una pareja y un solista para seguir invirtiendo en su formación. Los cordobeses somos piesteros, por eso los cordobeses siguen aquí, siguen los cuatro de Córdoba, esto sigue, yo te espero a vos y a vos el próximo sábado aquí en Tecnópolis. Esto es Argentina Baila. Baila en la televisión pública argentina, gracias. Los cuatro de Córdoba, adelante. Gracias, gracias, gracias. Los invitamos a Córdoba el verano, porque Córdoba es una fiesta todo el año, pero el verano, maravilla. Bailes de lunes a lunes, festivales folclóricos. ¿Por qué? Porque los cordobeses somos cienteros, señores. Y así vamos. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Los cordobeses somos cienteros, somos cienteros, su herencia es tan andaluza que va por dentro. Los cordobeses somos cienteros, desde la sierra como en el valle y este en el centro, de mi Argentina vení a conocerlos. Los cordobeses somos cienteros, somos cienteros, cuando cuento jugando al fútbol, haciendo el beso, y llevamos dentro del alto marcado fuego, la serenata que termina pleno. Los cordobeses somos cienteros, los cordobeses somos cienteros, con alegría, amanecemos. Los cordobeses somos cienteros, porque motivos siempre para festejar. Los cordobeses somos cienteros, con alegría, amanecemos.